¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya las está 300, no, la nueva ¡Uy! ¡Cómo aceleró este animal! Siento como un acelerón muy parecido a la 390 del KTM ¿Cuánto cree que modificada le saca un man de estos a esta moto? Uy, esa man, pase, por ahí los 180, un poquito más ¡Ay, Dios mío! Mis NS 200 se van a pasar a este monstruo, la verdad Colombianada número uno el día de hoy ¡Por fuera! ¡Uy! ¡Tómalo! ¡Top Fit! Esta moto toca probarla en batalla contra la KTM KTM 390 Si llega a 30.000 likes me compro la NS 400Z Y cada vez se la presta un rescriptor ¡Ja, ja, ja! Hoy tengo esta belleza Con ustedes la poderosa Pulsar 400Z Aquí en Medellín estábamos en un evento Y la tengo acá en primicia Creo que no me van a dejar subir este video en el momento en que la estoy probando Pero soy quizá de los primeros en probar la primera que llegó a Colombia Vamos a probar la Pulsar 400Z Tiene su tablerito chiquitico Estoy con una Triumph 400 también Bueno, les cuento El tablero es muy, muy, muy llamativo A pesar de que es un tablero muy plano De pronto tiene mucho vidrio y es grande Pero es un tablero grandote y es completamente digital Voy a acelerar esta pichu ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo acelera este animal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Está buena la suspensión, ¿eh? Acereda muy bueno Siento como un acelerón muy parecido a la 390 de KTM Lo manda uno para atrás, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Demasiado divirtiendo con la Triumph Esa también es una moto muy, muy bacana A ver, probemos frenos Sí, bien Estamos bien de frenos, ¿eh? Bueno, el tablero muestra acá Velocímetro Está en modo Sport, ¿no? Bien, suena bueno Si los de las Cereces 200 son aletas Yo no me imagino en esta No, con los reales van a creer que van en multiestradas ¡Ja, ja, ja! Velocidad máxima 173, le saqué yo ¿Pero va más o qué? Pues sí, porque no ha terminado el despegue ¿Cuánto cree que modificar le saca un man de estos a esta moto? Uy, esa madre Pase por ahí los 180 Un poquito más ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya las 400, no La nueva ¿Cómo la ve, ah? Venga, sale el exhausto en el mismo lugar de la S200 Porque en el pie se siente Cuando echa el golpeo para atrás ¡Hijo de madre! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Sí, señor! Que jala bueno, ¿eh? La respuesta Y ojo al acelerador Pero tocadito el acelerador Ok, la palanca a las direccionales Está Muy, muy buena posición ¡Nos vemos! Ok Bueno, responde muy bien En bajas revoluciones, la verdad ¡Ay, Dios mío! Mis SNS 200 Se van a pasar a este monstruo, la verdad Está muy versátil la moto, weón No se le ha prestado a nadie Yo me imagino que cuando salga este video Ya la han probado Varias personas O sea, a mí me dijeron Quiere probarla Pero no puede decir todavía Yo dije ¡Qué weón, madre! Ustedes saben que a nosotros Que nos gustan las motos Para ratonear, para ratonear, para ratonear ¡Ay, ratonea! ¡Delicioso! ¡Vámonos! Vámonos por ese lado ¡Oye! ¡Suena rico! ¡Ojo! Porque suena mejor que la dominar ¡Suena rico! ¡Ah! Totea Tiene un toteado al final Como ronquito Delicioso Así que yo creo que pega Pega Sabe con el suesto modificado Que sonar Muy rico Oye, este hijo de madre Loco Aguas, aguas Ay, esta mierda No funciona ¿O qué? ¿Se ha acabado la batería ¿O qué? Ay, memoria llena Anda muy buena esta vaina, hombre Me gusta mucho la suspensión La verdad La suspensión se sacude Delicioso Siento como algo Que me falta tacto un poco Cuando acelero la moto Del momento en la primera acelerada Siento que se muere un poquito Pero debe ser porque Vengo acostumbrado A otro tipo de acelerador Pero desde que uno le tome la confianza La moto se mueve muy bien En suspensión En todo Es muy ágil De la arabera Vean Les cuento que esta moto Para todos los que han preguntado La nueva 400 NS O la NS 400 Un fierro Un fierrito ¡Oh, oh, oh! ¡Hue madre, quieta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jala de buenísimo! En tercera sigue jalando muy duro ¡Qué bien! ¡Ah, qué chispa! ¡Me encanta esta moto! Muy bien, vamos ¡Uy, sí! Les cuento que los que creían Que se creían Aletondas en el S200 Esta es la que tienen que tener ahora ¡Eso! ¿Se siente como para hacer Esa reductora de velocidad? ¡Como si nada! ¡Mierdas! ¡Que huela! calmada, calmada, calmada usted ve más como se parquea ahí, hombre uy, se levanta se levanta un poquito la NS bueno, este taco sí está resalvado ese trancón vamos, dame lo tuyo, Pulsar ¡Diseñor! ¡Que jala duro! hasta la besa trae un se levanta que cochinada, el moto se levanta ¡Vámonos a ver! poquen NS, adictivo a la velocidad esto es un misil, muchachos para que pase de una NS con esto va a tener un orgasmo ¡se levantamos! uy, aguas cámara vas en tu NKD haciendo un poco de estorbo mira cómo aceleró eso que no está despegada háganme el favor mira, esta señorita sí que es de flaca ¡Dios santo! acá está el autódromo de Bello, aquí no más lástima que no lo haya gente voy a usar maravilloso, maravilloso me gusta me gusta la suspensión me gusta el freno de pronto no le he cogido muy bien el tiro al al cero trasero siento que todavía se me activa mucho el ABS cuando lo toco o sea, soy muy brusco esta vez muy sensible y me estoy dando como garra el cambio la relación de los cambios está muy bien sobre todo en segunda jala durísimo es muy agresiva está agresiva en segunda así que me encanta véala, véala, véala y eso estamos en cuarta vamos en cuarta véalo, talo, otro oh 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 en el aire oh oh esto es mucho camin pichurria esta me hace ir rápido uy fue mucha si es que se levanta es muy, muy excitante esta moto es un misil muchachos pero ya sabe lo que va a ocurrir vender y esta vaina va a ser un misil colombiana número uno el día de hoy pero la moto si la verdad que va a ser muy 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 aletosa en manos de algunos de ns esta moto va a ser muy aletosa suena muy bacano suena muy muy bacano me la llevo papi en velocidad me lo llevo papá con toda la XT660 y vamos al ritmo de la XT660 hágame el favor oiga está adictivo el sonido de esta pulsar todo totalmente muy diferente a lo que estamos acostumbrados a una pulsar dominar es un concepto diferente la moto totalmente diferente se siente muy bacana proban el ambiente que ustedes van a estar aquí entre motos entre carros porque sé que las pichurras van a andar así de rápido la verdad que la moto responde muy bien se va suave hacia arriba eso que está hasta sin despegar los frejes responden bien el close, close ante rebote se pueden seguir tranquilos bueno totalmente tranquilos porque la moto se va muy bien igual en la XT660 no lo puedo creer muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien por esta moto ay comámonos desde XT aguas aguas contra el bus vamos 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 lo tuyo pulsar ojo ojo aquí con esta ojo ojo aquí con esta por fuera uyy tomalo uyy en cuarto de mira te como jajajaja en cuarto de mira te como trae jajajaja se comporta delicioso para que la moto mire baja usted a tercera a la duro le manda a cuarta una se va pero se va durísimo más si una dominar porque está hecho para velocidad la velocidad se siente muy muy bacano muy bacano pero vamos a entrar al menú entonces vehículo ay mierda modo San Movesport ah es que San Movesport de una vez ya eso si lo bueno es que tiene cuatro modos de conducción y eso les puede cambiar el movimiento el movimiento los puede cambiar esta vaina vea como sale duro uuuh huuh uuuh huuh uuuh uuuh huuh huuh uuuuh uuuh buenos frenos si tiene esta vaina es un demonio el demonio del demonio de la jajajaja jajajaja ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Pero de top shot! ¡Top set! Creo que me van a regañar los de UMA con este elevado Bueno, bajamos a 130 la curva Ahí va, muy bien, muy bien Responde muy bien las llantas, es lo que suena el MDF Calientan y se mueven muy bien ¡Uy! Tenga en cuenta que ese pedazo es subiendo, ¿no? ¡Uy! ¡Pero en sesgo! ¿Qué pasó? ¡Estamos mañosos! ¡Ábrete! ¡Ábrete, mañosos! ¡Pado de UMAÑAS! ¡Muy bien, muy bien! ¡Voy por fuera, voy por fuera, voy por fuera, voy por fuera, voy por fuera! ¡Voy por dentro! ¡Castígalo por dentro, Ericsson! ¡No puedo, se me fue más abierto! ¡Y! ¡Bueno! ¡Eres mío! ¡Eres de la acción! ¡Es una moto muy divertida, muchachos! ¡Es muy divertida! ¡La suspensión trabaja muy bien! ¡En ataques, en bajas! ¡Va súper bien la moto! ¡Ya se me llegó por los cuestos de la carretera! ¡Está muy bien la carretera! ¡Pero en la llanta sale la moto! ¡Muy bien la suspensión me parece que trabaja muy bien! ¡Se cruza perfecto! ¡Pero sí se siente! ¡Se siente la moto! ¡Que levita un poquito nada más cuando tiene un... ¡Eh! ¡Ya sé qué! ¡Qué te pasa, fuck, man! ¡Ah! ¡Se me derrapó la moto de la ventana! ¡Vamos! ¡Ey, derraco mañoso! ¡Ay! ¡Me fui largo, bebé! ¡Por esas rayitas! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pulsar! ¡Muy bien! ¡Jejeje! ¡Ah! De esas argenas echan a mano el de esa camioneta ¡Jeje! ¡Y vean! Una cosa que me gusta Tiene estacionarias Tiene el señor botón Tiene una de estacionarias ¡Rutas! ¡Ey estacionariasotas! ¿Vio? Eso es mucho vocabulario el mío ¡Jejeje! ¿Dónde está la pata? ¡Oh! Anda muy chimba ¡Jejeje! ¡Uy! No tengo liga ¿Tengo esto? ¿Todo bien, papi? ¿Todo bien, papá? Voy a hacer la irresponsabilidad más grande de mi vida Solo lo hacemos en Colombia Vea eso ¡Jejeje! ¡La N400 Soft Rule! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Qué buñuelo! ¡Jejeje! 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 ¡Ahí está! Ahora sí tenemos el 60 Estamos de vuelta A Medellín Y la verdad Que... Que la moto Responde muy bien Me gustan los mandos Modernos Y por el precio Por el que llegó esta moto O sea, en este momento Yo No puedo saber No sé el precio Pero sé que va a estar Muy parecido al de la Dominar 400 Tengo que decir que la moto puede dar unas prestaciones Muy, muy buenas Por ese precio Así que... Muchachos Háganle sin dolor Porque esta vaina Esta es la evolución del de la Punzar NS200 Con todo Y lo mejor es que sí siente el cambio Siente el cambio con toda Porque el poder que siente la moto Es que hasta se... Siente uno que se va a levantar Mira, ahí va un bache en plena curva La suspensión Trabajó muy bien No sentí... No sentí ningún riesgo Ni nada Mira, ahí va la moto suave Sin exigirla Mira, ahí el freno ¿Viste? Toqué el freno Y... Frena muy bien Oiga, ahí está abusivo ¿Qué? ¡Hijo de pata! ¡Eh! ¡Oh! Mira como me saltó la moto Por el bache ¡Oh! Camión Se me movió la moto Horrible ¡Uf! ¡Uf! Muchachos Me han quedado de corbatín ¡Ah! Sí, la suspensión Hay que hacerle un ajuste Tal vez por mi peso O lo que sea Pero siento que rebota mucho Será la... ¿El qué? El aire en las llantas Pero siento que la moto me rebota ¡Ay, marita NS! ¿Cómo me cerraste así? Aparentemente es el motor De la dominar Pero muchachos Manejándola No es una dominar O sea, la relación Se siente que es de una moto Mucho más rápida O sea, se siente mucho más rápida ¡Ah! Venga, quitemos el control de tracción Vamos a quitarle El control de tracción Vamos a pagarle Candedeando y mariqueando Yo con la moto Por Dios ¿Cómo le quito el hijo de puta Control de tracción? ¡Que lo quite! No, no lo quita Tardo lo quita Aquí está Se me fue este man ¡Cuidado con esos chiquiticos Que van acá! Ahí está Si ve como se ven las motos 100, 125 Se ve que van re lento ¡Dámelo todo! ¡Ay, joder! ¿Qué pasas? ¡Joder! ¡Qué estrés! ¡Vamos vosotros! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, yo estoy subiendo! ¡Y vea! ¡163! ¡Oh! ¡Vea! Suena a una chimba Esta moto toca probarla en batalla Contra la KTM Duke 390 Oh, hay que decir que este man que va adelante Es piloto profesional, ¿no? Es el piloto de pruebas de UMA Pero ese man Es medio piloto El manio es ese medio piloto Como para que digan, ¿y yo qué? Yo soy de reguño de Vivea Acabándola toda Contra que moto ponemos la Pulsar Comenten ya mismo Eh, pichurria, compártanle este video Al que esté detrás de la Pulsar El S400Z Compártaselo Porque la verdad que va a quedar feliz La prueba como es Mostrando la verdad La moto anda bueno Se mueve un poquito Hay que mirar, calibrar Y quieto, ojo Hay que calibrar muy bien Las llantas para su peso La suspensión también Testearla y ver que se comporte muy bien De acuerdo a su peso Si es gordito, si es liviano Hay que configurar la suspensión Vamos a hacer una cosa Si llega a este video A 30.000 likes Solo a 30.000 Vea, son poquitos Si llega a este video a 30.000 likes Me la compro Ahí está Si llega a 30.000 likes Me compro la S400Z Y cada mes Y cada mes Se la presta un rescriptor Un fin de semana Ahí está Yo la verdad le pondría El misil de Voyage ¿Qué misil es esta Pulsar? Lo mejor que ha hecho La tengo ¡Uy marica! La mejor tecnología de Voyage Está puesta en esta moto Y la verdad que se siente Anda muy bacana esta moto ¿Sabes qué? Cuídense pichurrias Increíble la moto La verdad ¡Wow! ¡Adiós!